muy buenas mis dracolitos que tal estáis bienvenidos a la guarida bienvenidos a arena fallos vamos a darle cañita a omen jungla en esta ocasión vale y vamos a ir con la recomendada realmente creo que solamente igual le cambiamos este el escudo del perdido depende de cómo vea la cosa vale pero bueno yo en principio veo bastante bien bueno como podéis ver estamos jugando con cuatro suscriptores y un guiri nos ha tocado comernos a un guiri porque bueno porque sí porque guay porque yo yo no fuertemente bueno gente a ver me explico ayer os mencioné durante el directo que estaba haciendo de warfang que tenía un vídeo grabado de hecho lo tengo grabado todavía lo que pasa que es uno de esos vídeos que me hace dudar de si subirlo no porque muy mala actitud por mi parte el primero tengo que admitirlo vale tuvimos un troll que me estuvo dando por saco a todos en realidad pero bueno iba muy cansado yo y me pilló mal me pilló mal y me tuvo bastante marcado la partida fue bastante mala en actitud por mi parte pero me marqué una penta impostor ya sabéis de eso de coger un personaje con omen además segunda partida que ha hecho con omen lo cojo sin saber manejarlo sin nada entro en una teamfight uno versus cinco yo con menos de media barra de vida el resto del equipo salvo uno el resto full vida y no sé qué caray estoy haciendo pero madre mía la cuadra y a un toque se quedó el señor tulen que no para dar brincos de un lado al otro y gracias a eso se salgo el tulen rival y que rabia me dio gente que rabia me dio de hecho me dieron ahí un logro que no sabía que podían darlo uno contra cuatro digo vale uno contra cuatro no 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 uno de cuadra sino uno contra cuatro me he enfrentado yo solo así sin camiseta ni nada pero claro el tema del rollito que había tan malo no me gustó no me gustó tuvimos una cruz en la jungla trolleando bastante pero bastante de esto del palo de hacer una entrada y largarse sin haber hecho nada para que nosotros nos lancemos y dejarnos tirados pero así a todo el equipo toda la partida así que lo tengo no sé subirlo no subirlo a lo mejor me lo guardo para hacer después un montaje en plan mira esta zona esta es la jugada no lo sé porque la verdad es que la cuadra fue tan épica que me da mucha rabia la idea de eliminarlo no 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 me convence vale fue tan buena la jugada que quiero mantener la toma ese golpe triple mola mucho veis que tarda un segundo en cargar en poder disparar los siguientes autoataques tarda un poquito vale ahí se queda pillado y tiene que volver a empezar vale esto es un pequeño fallo que realmente creo que deberían decirlo vale nos evitamos dar otra vez otra vez vale esto también está pasando mucho últimamente se reinician estando dentro del área si en algún momento la criatura por lo que sea no nos puede hacer tanto daño como de costumbre las tuneamos dos veces seguidas o lo que sea se reinicia enseguida es un gente no es que esto esté programado así es un fallo del juego que no debería no debería ser así pero es vale es lo que nos toca a comernos vale ya veis que no nos afecta prácticamente el autoataque con ese con ese maravilloso escudo para que tenemos ultimate y vamos a ir vale vale bien 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 ahora no tenemos la pasiva cargada 1 2 vale ahora vamos a pillar un buen autoataque gente recordad que tenemos ahí eso es eso es vamos 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 ok se me quedó cortita la vallolette creí que le alcanzaba sinceramente estaba casi seguro de que le dábamos alcance pero no se nos quedó fuera adiós vale ahí está acaba de pegar el brinco habéis visto el viento no me la he jugado por intentar ayudar a mi compañero mira que le hemos dicho pírate bueno no pasa nada no pasa nada les hemos bajado la vida les obligamos a retroceder algo es algo vamos a subir hasta aquí la primaria y ahora vamos a ir a fula por la secundaria vale que de hecho deberíamos haberla subido un poquito más normalmente hago 2 3 y luego a fula por la quinta por el nivel 5 madre mía que mal estoy utilizando los tiempos vale bien 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 ya tenemos ya tenemos esto preparado ahí perfecto hay que darle mucha caña bien 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 estamos pero porque te reinicias cabrón pete dios con el bug gente pasa también con el garra está pasando desde el último parche vale el de el de omen precisamente han se ha sido lanzar a omen se supone que no han tocado nada del juego solamente el rebalanceo de chivín que le han bajado un poquito ese crecimiento en el lee y ya está no se supone que no han tocado nada más hola ven conmigo si quieres tener un hijo nuevo ven conmigo ranita querida vamos por aquí es que sabía que estaban ahí fijaos fijaos ha salido maganga ha salido crees ha salido todo el mundo ay no 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 yo pensaba que había pillado a crees dale dale tío te me has quedado atrás te me has quedado atrás fijaos el tío que os ha hecho nosotros solos uno contra dos la nani a nani a a ver señor tío qué estás haciendo porque te estás llevando todas las kills del support del carri verdad o no cómo va esto un segundito quién es el que está muriendo no ha sido el jungla y el mid laner y el supo. Sí, sí. Xenior se está llevando las kills de todos. Curioso. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. A ver, compis. Hay que ponerse las pilas. Bueno, como podéis ver, Omen, la verdad es que en uno contra uno es casi imparable. Ya dije yo que iba a ser un duelista muy bestia. Aunque en equipo, como podéis ver, no estamos haciendo demasiado. También es cierto que por falta de iniciativa de mis compis que... Bueno, de iniciativa no. De valor, de agallas, de echarle un par. O sea, cuando ven que Omen se echa encima con todo hacia un enemigo no tengáis miedo. Vais a morir. Probablemente estáis con un piquito de vida de nada. Pero la doble la marcáis y probablemente una torre. Hay que arriesgar un poco más. Yo voy a intentar hacerme el dragón en cuanto tenga la ocasión. Vale, tenemos la tercera cargada. y lista. ¿Me vas a poner chulo, crees? Se me quería poner chulito el señor, crees? Pero que... ¿Qué pasó, chavalote? Realmente, aunque no hubiera venido Lumbur, ya estaba muerto. Ya visteis que rápido le estábamos empezando a bajar la vida. Y ya tenemos algo de robo de vida. No es mucha, pero oye. Así, nos alejamos un poquito. Ya tenemos algo más de daño que no nos meta la tercera carga. Vamos a obligar a Phil a quedarse con nosotros un poco. Ahí estamos. Os lo he dicho, ¿no? Duelista, ¿vale? Este personaje está diseñado para esto. Los duelos. ¿Qué? 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 Algo útil. Ahí va. ¿Qué pasó? Es muy difícil escapar de este tío. Duelista, gente, ¿vale? Uno contra uno. Ya habéis visto que hemos descargado bastante sobre él. Sobre el señor Cres. Sabía que no íbamos a poder, pero en cuanto he visto que Lumbur venía, pues mira, me la he jugado y me ha salido bien. Lumbur ha estado atento. Se ha venido con nosotros y nos lo hemos llevado por delante. Perfecto. Tiene dificultades, ¿vale? Sí, pero bueno. En comparación con Ryoma, que muchos tienen esa eterna duda. Oh, ¿quién es mejor? No. No hay duda alguna, ¿vale? Omen es mucho más fuerte. Pero claro, Ryoma tiene... Tiene algo más de movilidad, algo más de apoyo al equipo. Que se acaba notando bastante, la verdad. Vale, dale. ¡Dilgame el cielo! Nos hemos lanzado cuando ya habíamos... Cuando ya habían descargado la secundaria y la primaria, pero nada. La llegada de Cres con la Ultimate le ha salvado la vida. Como podéis ver, dos contra dos. Ya tenemos algo de teamfight y Omen es total y absolutamente inútil en equipo. A menos que yo me quede atrás, en plan asesino, sin recibir nada de daño, es muy difícil, muy difícil. ¿Cres y te ves? No, tío. Es que... A ver. Yo no tengo nada para evitar el CC ni para CCar a los dos a la vez. Menos cuando está lanzando la Ultimate. Y Xeniel no tiene daño ni nada. Así que eso era una especie de doble support contra un tanque y un asesino mago. No podríamos hacer más. Ay, en fin. Bueno, vamos a hacernos el... Bueno, es que caray, si lo vamos a dejar aquí. Ah, pues nos lo deja. Vale, iba a decir, digo, se lo dejamos aquí a Joker, que lo va a aprovechar bastante bien. Nosotros igual no tanto. No, señor. Usted no se va de aquí. Ya tiene la armadura de resurrección, ¿en serio? ¡HOLGA! ¡Qué falso! Vale, ha sido un 2x1, está bien, vámonos. Bueno, un 2x2, que Preita también murió. Está... Es complicadete, ¿vale, gente? Ahora mismo, y además, ahora mismo está todo el mundo jugando con Omen, así que casi todo el mundo está buscándole el counter como es posible. aunque en una partida no haya Omen, siempre vais a encontrar a mucha gente equipándose personajes y y Bulls que puedan countearle. Y básicamente, ¿qué le puede countear? Cualquier cosa que pueda hacer CC a distancia, ya está, le countea fácil, ¿vale? Eso es, eso es, eso es, eso es. Ahí, 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 muy bien, muy bien, muy bien, vamos, 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 en medio, en top, perdón, los otros en medio, da igual, da igual, mientras no muera nadie más, no pasa nada, la gente what the fuck ese daño, bueno pues porque está bastante fedeado ya estoy intentando ir a por el subido pero se me está yendo constantemente a por el que no pero, madre mía se ha ido todo el mundo a la vez no, no se puede, no se puede gente vaya fedeada que lleva pues no van tan tan fedeados como yo pensaba lo que pasa es que Maganga va 10 vale, lleva 10 kills, ahí se ha se ha puesto las botas bueno, que me llamo en racista pero siempre es el Kirill que va peor vale, en todas las partidas somos un equipo de 4 y 1 contra un equipo igual de 5 vete a saber porque van demasiado coordinados vamos a intentar hacer una cizallita es que hasta que no tengamos algo más de equipación no vamos a poder hacer demasiado sinceramente y me preocupa mucho Maganga que viene siendo el que está reventando nosotros ya os digo que en equipo no estamos destacando porque somos un personaje que no tiene entrada de equipo bueno creo que tu ultimate ha estado muy mal pensada chaval muy mal pensada bueno pues 2 por 0 no, por 1 Xeniel ha muerto no se como pero ha muerto pero Zil está vivo así que cuidadito que estos son capaces de haberse venido directos vale, cuando tengamos el nivel 15 y la build completa podemos hacernos el masacrador solos casi pero como es un casi pues el casi no me la quiero jugar vamos a hacer visión vamos a dejar la botlane puseándose o no vale no pensé que me los fuera que fueran hasta tan flojos tiré el copo entero casi sin ver la vida bueno se van a acumular a nuestro favor pero cuidado que no se ha visto usted no se va de aquí vale Arduin muerto gente porque vamos a por el tanque primero porque no tenemos alcance para otro básicamente aunque lo intentemos no llegamos a ningún otro no que la he cancelado se me ha lanzado la ultimate cuando la había alejado del botón para cancelarlo en fin lo bueno es que en 10 segundos volvemos a tenerlo que pena que no tenía un ultimate en ese momento vamos a denegar farmeo a Phil que me está preocupando por no por él vale sino por Maganga Maganga está tan fedeado ahora mismo que puede ayudar a todos sus compañeros con con el farmeo de héroes precisamente vale a este le va a pasar lo mismo que a Ryoman en el sentido que es un jugador que es un jugador muy solidario no está hecho para jugar en teamfight ya lo estáis viendo que cada vez que hacemos teamfight en general no nos va demasiado bien pero ven con papi no tengas miedo hombre que soy un tipo más bueno pues ya está gente ¿qué es lo que se hace? mientras Phil se distrae aquí en top con nosotros el resto de sus compañeros van muriendo en bot así que perfecto y ahora sí ahora vamos a tirar esto porque tenemos que reventar la torre esta que nos llevan bastante ventajita y no podemos permitirlo vale esto ya empieza a reventar un poquito las torres me comentan menos mal que estábamos fuera ya ¿habéis visto eso o no? usamos la ulti para acercarnos lanzamos la primaria para acercarlo él a nosotros y el señor Joker ya queda a la distancia adecuada para poder darle el leñazo del shotpad madre mía pues nada nos dejamos ver por ahí que sepan que estamos con nuestros compis aunque no sea cierto ahora mismo tenemos que recuperar algo de vida si no nos venía nada mal dejamos las líneas puseándose y vamos a por el dark sliver ya tenemos el nivel 15 y la build completa en teoría no debería haber chaval chaval no te emociones en la prueba por ejemplo no habíamos hecho el masacrador con el objeto de jungla ya sabéis que realmente no se puede coger el objeto de jungla vale vale madre mía como bajamos como bajamos los tiempos gente de la pasiva realmente yo creo que el punto fuerte va a ser precisamente el acordar tiempos ya volvemos a tener la secundaria claro no nos baja la vida no por el robo de vida sino por el pedazo de escudo que nos metemos y la pasiva que nos permite tener el escudo continuamente que me retire que me retire ya me gustaría a mi pero no se puede retirar uno cuando te han pillado entre 5 por venir a echar una mano que hacían mis compañeros ahí a todo esto me piden que me haga el masacrador vengo a hacerme el masacrador y se han metido todos en combate 4 contra 5 bajo torre vale tenían ellos toda la defensa toda la ventaja vamos a perderla pero bueno es lo que hay es lo que hay aquí se han despistado mucho mis subs pero muchísimo lo único bueno que ha caído Violet ahora mismo y gracias a eso no pueden pusear vale ya no tienen a nadie con quien hola que pedazo de crítico the fuck la pasiva de Joker gente le ha dado con la primaria y el autoataque le ha reventado la vida es que ni Maganga se lo cree what the fuck madre mía si me he quedado flipado hasta yo y ahora es cuando vamos a ver que Joker tiene full AD y el señor Maganga no tiene nada de defensa física efectivamente Maganga no tiene nada de armadura y Joker a lo bestia en daño pues bueno no hay sorpresa vale no hay de que sorprenderse cuando es así bueno esto ya esto ya se ha acabado uff hemos ganado pero de chiripa gracias gracias a esa bobada que hizo Violet de lanzarse junto a 3 bajo torre ya no tenían la tregua ni tenían la ulti iban y se meten bajo torre que fallo más gordo por favor que fallo más gordo bueno mis dracolitos ya veis lo que es homen ya os digo en en 1 vs 1 es muy bueno pero el enfrentamiento es cuando ya hay más jugadores ya habéis visto los 2 contra 2 que hemos echado algún 4 contra 4 no funciona demasiado bien vale en equipo no es un personaje de equipo es un personaje diseñado para jugar o en jungla y de vez en cuando hacemos una entrada y salimos o jugar en top no vale para jugar en equipo así que y sinceramente tal y como está el meta ahora mismo teniendo un señal en top y a un timi de support no necesitas a homen de hecho homen hasta te sobra es mejor meterte un jungla que pueda tanquear porque te bueno tanquear a ver si seniel tanquea bastante vale y timi tanquea bastante vale pero a timi lo vas a llevar casi full AP o sea un off tank AP vale lo que viene siendo el paladín lo vas a llevar en plan paladín en plan guerrero no lo vas a llevar full tanque y a seniel tampoco lo vas a llevar full tanque porque tiene daño mágico y si le metes un poquito de daño de perforación mágica y de vida más o menos una build similar a la de timi cura mucho con la ultimate aguanta mucho hace mucho daño con el tercer golpe la explosión revienta vale lo que nos interesa con timi con seniel no es que vayan full tanque sino off tank AP entonces tendrías dos tanques AP dos off tanks AP en la partida necesitas un buen asesino con esa combinación pues hombre yo a este si que lo podría llevar en jungla pero lo dejamos relegado a la jungla la idea con homen es jugarlo en top si lo jugamos en top que significa que necesitamos que el jungla sea guerrero o tanque ya descartamos todos los asesinos como jungla porque porque entonces no tenemos aguante el medio no se va a meter un tanque porque porque no simplemente no va a aguantar y el support si se mete tanque entonces el carry va a tener un problemita con el alcance va a depender todo el push de la botlane del carry lo que significa que como tengan un jungla con mucha movilidad de 10 años como cil en este caso nos reventaría omen le va a pasar lo que a rioma solo que rioma aunque las estadísticas técnicamente sean las mismas rioma tiene más aguante y porque tiene más aguante bueno primero porque sus estadísticas naturales aunque nos digan que son las mismas en realidad no lo son tiene un poquito más de armadura voy a dar honor aquí a todo el mundo tiene un poquito más de armadura y creo que creo que de vida y luego a mayores está que su ultimate aparte de que prácticamente no tiene cdr no tiene casi nada casi casi nada de enfriamiento perdón con sus habilidades menos incluso que omen que ya es bastante a pesar de la pasiva tiene muchísimo daño muchísimo alcance y mucha movilidad omen tiene movilidad pero depende de los ataques depende de la pasiva con casi todo para el robo de vida para el daño para la velocidad de ataque para la movilidad depende de su pasiva y de su secundaria Rioma no Rioma ya tiene el saltito para alejarse de sus rivales combinado con la primaria y con el autoataque ya tienes me tengo que alejar pum secundaria primaria y autoataque ya he matado a alguien aparte de alejarme mucho o como mínimo le bajo media barra de vida tiene más aguante yo a omen lo veo mejor para el trabajo en equipo aunque sigue siendo un duelista y a omen lo veo más fuerte en solitario vale de hecho ya lo he dicho mil veces pero yo creo que en el mapa de uno contra uno omen ahora mismo puede ser el rey o casi el rey vale en cuanto tenga un item o dos ya no hay ningún otro personaje que le pueda toser pero bueno esto ya es una cuestión fijaos el daño que hemos hecho como jungla y estando casi todo el tiempo a farming vale tirando torres limpiando líneas cogiendo buffos no hemos buscado muchos dragones porque la partida no nos lo permitía en este caso vale hemos tenido un par de ocasiones que he desperdiciado yo por intentar recuperar vale farmear porque empezamos bastante flojos pero bueno la hemos ido se ha ido remontando el trabajo en equipo en cuanto a señal ya se ha puesto lo bastante fuerte como para que no pudieran con él y Joker tuviera suficiente daño como para reventarlos a todos muy rápidamente ya habéis visto que la partida ha ido bastante fácil el MVP se lo ha llevado bole por la razón de no ha muerto ninguna vez ha tanqueado muchísimo y se ha llevado muchas resistencias ayudando con esa ultimate muy bien clavada casi siempre brutal brutal pero bueno no quiero alargarme no quiero que os comáis más rollos gente este es Overn ya veis que a mi personalmente no es el personaje que más me bole porque yo soy muy jugador de equipo yo soy muy support siempre lo he sido incluso como jungla me gusta mucho estar ayudando en las líneas pero Omen es todo lo contrario Omen te obliga a jugar solo te obliga a jugar como si no existieras lo cual pone al equipo muchas veces en un apuro en ese aprieto de somos 5 contra 4 Omen por Dios sube va a pasar un poco lo mismo con Warwick en el League of Legends hace un tiempo la gente veía a Warwick y ya sabía que era un 4 contra 5 hasta que llegara al nivel 6 porque no iba a gankear hasta que tuviera la ultimate pues esto es lo mismo hasta que no tenemos la ultimate y el primer objeto completo de jungla más las botas es muy difícil manejar bien a Omen los gankeos son muy arriesgados tenemos muy poca vida muy no sé estaba estaba más fuerte en el PB pero por las estadísticas las habilidades sigo pensando que es una chetada es está bien vale es entretenido jugarlo y yo os recomiendo que lo probéis si queréis escoger entre Ryoma u Omen depende ya de vuestra forma de jugar si como digo siempre si no queréis jugar con los compañeros queréis jugar en solitario y tal id con bots vale este tipo de personajes son para jugar contra en mi opinión para jugar las personas que no quieren jugar en equipo y para eso no te vienes a una partida normal ni a una clasificatoria te vas a una cooperativa que te va a dar puntos igual te va a dar oro igual te va a dar gemas igual y experiencia igual un poco menos quizá pero bueno por lo que tardas en echarte una normal te echas tres o cuatro cooperativas y listo en fin gente voy a ir dejándolo por aquí espero que os haya gustado el buen maestro del látigo espada Omen si es así ya sabéis nos ve un buen like compartir y comentar y nos vemos en el próximo vídeo de arena of valor aquí en la aburrida mañana más y mejor vamos a ver